hola les habla nena muchos de ustedes ya me han conocido entonces este es mi primer vídeo aquí en youtube tal vez muchos de ustedes ya me conocen me han visto en facebook que hago maquillaje este videos de maquillaje entonces este muchos me han preguntado sobre una crema que según funciona para pintar el pelo les voy a enseñar cual es que déjenme quitarle este sticker por aquí porque si la miran miran el sello de la marca que les estoy diciendo que es bueno está un poquito es esta y tiene el sello que es original vamos a abrirla esta es la crema que se llama mofahan algo así este viene en esta cajita con escrito en chino o coreano no sé la verdad entonces según te aplicas esta cremita y mágicamente se pinta tu pelo yo ordené una de color gris porque pues eso de las personas que no me tinto mi pelo mi pelo es 100% natural el color de él es natural y pues lo quise quizá este video para ver si realmente funciona porque creo que está poniendo como 20 dólares este justamente la anuncia mucho facebook en las redes sociales etc vamos a este video para ver si realmente funciona y este pinta debido depende el color al pelo bueno pues empezamos voy a abrir tiene tiene como una una tapadera algo así de aluminio lo que voy a hacer voy a enjarrar la enjarre la la cosa esta la enjarre en mi mano ahora aquí está voy no sé ni dónde empezar voy a empezar a aplicarlo voy a empezar a aplicarlo también aquí a ver qué tal si realmente funciona como mira bueno pues estoy mirando lo que se mira como si realmente estuviera pintado pero siento como que deja como si tuvieras el pelo como si tuvieras aplicado como gel algo así lo sienta déjame aplicar un poquito más para para verlo bien nada más voy a aplicar lo que son las puntas porque de repente no me lo voy a enjarrar todo todo el pelo bueno mira como me quedaban las manos grises vamos a agarrar un poquito más voy a aplicarlo de este lado para que quede más o menos igual no aquí me voy a aplicar un poco bueno ok entonces ahí quedó se siente como si me hubiera aplicado me hubiera que esté aplicado gel aunque les doy sincera la verdad se mira muy bonito me gusta la verdad es como si trajera el pelo pintado es la verdad está magnífico a mí me neta que si funciona se lo recomiendo yo pensé que pero eso sí o sea se mira bello y toda la cosa el color se mira como si lo trajera realmente pintado pero hay que lavarme las manos porque se me pintaron voy a pintarlas así pero estoy mirando que realmente se me pintó se me quedó el pelo como si me lo hubiera pintado si pueden ver la verdad mía pues la verdad si lo recomiendo aunque si tiene el efecto como como si tuviera gel es como si fuese gel porque se siente mi pelo como si me hubiera aplicado gel pero a lo mejor y peinándolo a lo mejor y peinándolo tal vez este se le quita un poquito el efecto de de así que esté como un poquito durillo pero miren la verdad me encantó me fascinó imagínense ya maquillada y con este color de pelo bien sexy hermoso me encantó miren esta miren este color miren miren bello el color de mi pelo perfecto fíjense que me voy a aplicar un poquito más porque no aprovechar ahora saben que voy a aplicar más colores ya que lo rompe o sea coge nada más uno para saber si realmente funcionaba y si realmente este pintaba el pelo pero la verdad la verdad es que si ya miren que si funciona y esta super bello miren que hermoso miren wow me encantó me quedé fascinada mi pelo como comiendo miren esta chidísimo y es fácil de lavarlo porque rápido me lave este rápido me lave las manos porque que me lave así que es fácil de moverlo así que ya saben quedo hermoso hay que lavarme otra vez las manos y nada más me estoy aplicando agua fría en mis manos y miren entonces quiere decir que es fácil de lavar y pues la verdad queda hermoso estoy lista para hacer maquillado entonces por verme y 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